Hola, ¿qué tal? Hoy vemos una nueva incursión de la inteligencia artificial en un área creativa que me toca muy de cerca y es la edición de vídeo. La propuesta es bestial y la encabeza Adobe Firefly. Como comentábamos hace escasas semanas, Adobe ha entrado bastante tarde a esto de la inteligencia artificial, al menos a un nivel competitivo, pero como veíamos lo hacía con propuestas realmente rompedoras en todo tipo de disciplinas artísticas, desde el retoque fotográfico, la ilustración vectorial, maquetación, lettering, 3D y un largo etcétera que vimos en el vídeo correspondiente sobre Adobe Firefly y que os dejo enlazado al final de éste. Bueno, pues en esta ocasión Adobe Firefly nos presenta novedades específicas y espectaculares sobre la edición de vídeo, por lo menos tan alucinantes como el resto de propuestas. Las vemos. En el mismo blog de Adobe Firefly han presentado hace poco estas impresionantes funciones enfocadas específicamente a la edición de vídeo. Recordemos que el programa todavía se encuentra en su versión beta, pero la ruta que se ha marcado con sus propuestas es absolutamente alucinante y rompedora. Y como decíamos en el otro vídeo, se desmarca totalmente de cualquier otra plataforma, que en materia audiovisual desde ya ellos mismos califican como la edad dorada del vídeo. Bueno y sin más, vamos a ver y analizar las propuestas que han preparado en este vídeo. Pero antes que nada, si te interesan las nuevas tecnologías aplicadas a las artes visuales de todo tipo, incluido obviamente también el vídeo, te recomiendo que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y le des a la campanita, muy importante, para no perderte ninguno de los futuros contenidos. Lo primero que vemos aquí en el vídeo de presentación es que escribe unos cuantos prompts, le da a generar y crea una música específica para este metraje. En este caso tengo el vídeo silenciado porque no sé el tipo de licencia que hay detrás de la música, pero lo que ha hecho ha sido generar para este clip una música de acuerdo a la descripción, brillante, aventurero y música alegre. Simplemente generar música a partir de prompts es algo que ya hacían otras inteligencias artificiales, obviamente no aplicarlo y sincronizarlo con un vídeo, pero esto es apenas el principio. Además ofrece la opción de encontrar efectos de sonido acordes a la imagen. En este caso identifica de forma automática que se trata de unas olas marinas y propone tres opciones, olas oceánicas, ambiente de playa o espuma del océano. Selecciona una de ellas y lo ajusta en el espacio de tiempo en el que aparecen las olas, mientras la música en otra línea de tiempo sigue sonando de fondo. Más cosas de edición automática de vídeo con inteligencia artificial es el cambio de la atmósfera. Los que editéis vídeos sabréis que la corrección de color o el etalonaje es algo bastante trabajoso y aunque podemos descargar tablas de valores predefinidos o LUTs para agilizar la postproducción del vídeo siempre lleva más tiempo. Justamente en el último vídeo se expliqué cómo hacer en Premiere para que secuencias de vídeo grabadas de día con luz natural o artificial tuvieran una apariencia nocturna. Bueno pues volviendo a la presentación de Adobe Firefly podemos ver que sin saber nada de edición de vídeo y escribiendo unos simples prompts es posible hacer una corrección de color completa. En este caso simplemente le pide que lo cambie por una mañana fresca y ahora como si estuviera grabado en la hora dorada. Pero además de esto le pide que aclare el rostro, lo detecta automáticamente y le da más brillo pero de forma coherente con la iluminación ambiental. Parece magia pero no es todo. Es capaz de analizar y transcribir un vídeo. Esta inteligencia artificial veíamos que la había incorporado ya a Adobe Premiere pero además añade texto selectivo directamente sobre la pantalla. Vemos que de manera animada y muy vistosa. Más, en el último vídeo sobre Adobe Firefly veíamos que era capaz de generar estilos y texturas sobre letras y ahora además es capaz de animarlas. Todo esto deja totalmente obsoletos a los motion graphics que son o muy complejos y tediosos de hacer con Adobe After FX por ejemplo o si los quieres utilizar ya prediseñados normalmente son de pago, al menos los buenos. Esto de forma automática ya generaría gráficos animados, texturizados e incluso en 3D y únicos. Esta parte es también alucinante. Encontrar material de archivo, transcribe lo que una persona o un narrador está diciendo y lo interpreta para encontrar clips que incorpora directamente al vídeo. Cuando la chica dice que se ponen las zapatillas aparece una imagen con zapatillas, cuando habla de escalar aparece la escena correspondiente e incluso desde distintas cámaras de manera que es más dinámico. De nuevo, los que editéis sabéis que esta es una de las partes más lentas, sobre todo si tenemos que buscar en páginas de stock o incluso si tenemos vídeos pregrabados hay que ajustarlos y sincronizarlos manualmente. Más, importar un script, un guión y generar el storyboard. Inmediatamente lo analiza y genera un storyboard como el que haría un ilustrador, pero en Adobe Firefly con imágenes generadas por inteligencia artificial. Y no ya sólo como bocetos, sino que permite una previsualización en 3D. Esto para mí es de lo más alucinante. En fin, esto es toda una bomba que puede facilitar o directamente acabar con muchas profesiones. En resumen, tiene la capacidad de generar efectos de sonido con IA, también generar música, analizar lo que hay en el vídeo para ajustar y sincronizar diferentes clips. También interpreta y analiza diferentes palabras dichas en el vídeo. También tiene la habilidad, como hemos visto, de coger directamente un script y crear directamente a partir de él un storyboard y además animar e interpretarlo en 3D para ver cómo se vería el rodaje. Todo esto junto es una auténtica bomba para la creación de vídeos. Y de momento estamos hablando de combinar diferentes recursos para mejorar la edición, pero imagino que no será cuestión de mucho tiempo el que podamos ver cómo con una simple descripción aparecen vídeos indistinguibles de unos grabados con cámara, como ya ocurre con la imagen en plataformas como Leonardo, Mid Journey, Stable Diffusion, etc. Espero que os haya alucinado tanto como a mí. Ya hasta ahora edito todos mis vídeos con Adobe Premiere y After Effects, pero quién sabe si Firefly va a dejar totalmente obsoletos los actuales programas de Adobe de edición de vídeo y, por supuesto, su competencia directa, DaVinci Resolve. Si te ha gustado el vídeo me puedes dejar un like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y, como siempre, me encantará leeros abajo en los comentarios. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo con más cosas alucinantes.